Música Muy buenas y os traigo un nuevo top Y en esta ocasión os traigo un top que me habéis pedido muchos de vosotros Y es que en este canal hemos hecho tops de un montón de cosas diferentes Pero curiosamente aún no había tocado el tema de los juegos de coches Con lo que ya tocaba hacer este top Primero de todo deciros que estos juegos no son especialmente juegos de carreras Sino que son juegos en los que los coches son los protagonistas Ya sea para destruirlos, para explorar el mundo o para por supuesto hacer unas carreras Así que bueno chicos, no voy a extender más la introducción Y prepararos bien porque hoy os traigo los mejores juegos de coches de Roblox Música Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 5, Midnight Racing Tokio Empezamos el top con un juego de carreras callejeras, el cual está ubicado en Japón Cabe decir que Midnight Racing Tokio se encuentra todavía en fase de desarrollo El juego al que tenemos acceso es solo una beta Con lo que a lo mejor encontráis algunos bugs mientras jugáis Ehm, sí, hola, me gustaría que me entregaseis mi coche Toma tu coche, cállate ya hombre No hacía falta ser tan bruto En este juego tenemos 5 mapas para elegir, los cuales varían según su dificultad Y cuenta con mapas como la ciudad de Tokio o una zona de montaña para los conductores más expertos Dentro de estos mapas podréis encontrar todo tipo de carreras para así desafiar a otros jugadores de la sala Y así también de paso podréis ganaros unos cuantos yenes Porque sí chicos, en estos juegos de carreras importa bastante el coche que tengas Con lo que más te vale comprar un coche bueno cuanto antes Respecto a los coches que podemos comprar, hay todo tipo de coches disponibles Los cuales están basados en coches reales Pero para evitar problemas de copyright tienen nombres diferentes Nuestro primer coche debe costar menos de 5 millones de yenes Que es el dinero con el que empezamos Y una vez hayas elegido y comprado tu coche, puedes modificarlo a tu gusto Además de todo esto, Midnight Racing Tokio es un juego en el que puedes rolear Ya que por el mapa encontrarás tiendas de ramen, balearios muy lujosos O el típico hotel de cápsulas al que fue Lusito Comunica Vaya dato, perturbador Así que pasando con la puntuación, Midnight Racing Tokio se va a llevar 2 y a noche en diversión Ya que el juego aún es una demo y no ofrece mucho más que unas pocas carreras o dar vueltas por el mapa Y en cuanto a las mecánicas de conducción, son bastante buenas Aunque claro, tiene algunos bugs Con lo que se va a llevar 3 y a noche en mecánicas de conducción Con lo que deja Midnight Racing Tokio con el quinto puesto en el top Número 4, Carcrasers 2 Y en el puesto número 4 os traigo un juego que a lo mejor conocíais muchos de vosotros Ya que es bastante popular Carcrasers 2 no va ni mucho menos a hacer carreras Sino que trata básicamente de destruir vehículos Es bastante parecido a Carcras Simulator, un juego que comenté en otro de mis vídeos En este juego empezamos con un coche bastante cutre Y lo que tenemos que hacer es básicamente destrozarlo Destrozarlo hasta que no quede prácticamente nada de él Bueno, vamos a jugar Para ello tenemos muchas máquinas con las que podemos hacerlo Cada una con maneras únicas de destruir tu coche Y a medida que vayas rompiendo coches, subirás de nivel Y así desbloquearás coches nuevos Estos coches nuevos tendrán más piezas Porque cada vez que rompes un coche, te dan piezas Las cuales sirven para desbloquear nuevas máquinas para romper tu coche Además de todo esto, Carcrasers 2 cuenta con un derby de demolición En el que tendrás que chocarte con otros coches Que además es otra buena forma de conseguir piezas Dentro de este derby de demolición Encontraremos modos como Juggernaut En el que entre todos los jugadores Habrá que intentar acabar con dos jugadores que básicamente están mamadísimos Otros modos de juego son todos contra todos o el típico duelo por equipos Donde básicamente para ganar Solo tienes que conseguir la mayor cantidad de kills posibles Y eso se hace destruyendo coches enemigos Y para destruirles más fácil, podemos poner por ejemplo una palaquita nieves Así que pasando con la puntuación Carcrasers 2 se va a llevar cuatro días a noche en diversión La verdad es que destrozar coches es de lo más divertido Además podéis personalizar estos coches completamente a vuestro gusto Y en cuanto a la mecánica de conducción Bueno, la verdad es que solo hay que destrozarles No hay que conducirles Con lo que se va a llevar dos días a noche en mecánicas de conducción Con lo que Carcrasers 2 se va a quedar con el cuarto puesto en el top Número 3, Driving Empire Y en el puesto número 3 os traigo un juego de conducción Que no solo cuenta con coches Sino que encontraremos más vehículos como motos, barcos o incluso aviones Driving Empire cuenta con un mapa bastante grande Donde podremos conducir a nuestro gusto Además encontraremos cuatro tipos de carreras diferentes Carreras de montaña, cuarto de milla, carrera en autopista y carrera en circuito Aunque bueno, como ya os he dicho antes Ganar estas carreras siempre va determinado según como de bueno sea tu coche Con lo que hasta que no tengas un buen coche Olvídate de quedar en los primeros puestos de la carrera Para conseguir estos coches Primero deberemos ganar dinero, el cual se consigue simplemente conduciendo o participando en carreras Aunque si ganas la carrera ganarás más dinero Entre los coches que podemos comprar encontraremos un montón de coches con un gran parecido a coches reales Pero con nombres diferentes Y en cuanto a la personalización, hay muchas opciones de personalización para tu coche Con lo que puedes dejarle completamente a tu gusto Otra cosa interesante de este juego es que tiene distintos trabajos que puedes desempeñar Como civil, criminal o policía Aunque para ser policía desgraciadamente tienes que pagar el game pass Lo cual arruina un poco el roleo Sinceramente estos trabajos no tienen mucha relevancia en el juego Con lo que no os preocupéis mucho por este aspecto Así que pasando con la puntuación Driving Empire se va a llevar 3 y a noche y medio en diversión Este juego no cuenta con demasiadas carreras Pero la variedad de vehículos hace a Driving Empire muy divertido Y en cuanto a la mecánica de conducción Esta está muy bien hecha Podéis cambiar las luces, poner dos intermitentes Cambiar de manual automático Y muchas más cosas Con lo que se va a llevar 4 y a noche en este aspecto Con lo que deja a Driving Empire con el tercer puesto en el top Número 2 Driving Simulator Y en el puesto número 2 se os trae un juego del que ya hablé en otro vídeo En mi top juegos de simulador Te lo dejaré aquí arriba a la derecha por si quieres echarle un vistazo En Driving Simulator tendremos que elegir entre 3 coches iniciales Un Volkswagen Scarabajo Un Ford Mustang Y un Audi TT Aunque como veis los nombres de los coches son completamente inventados Para así evitar problemas de copyright Una vez elijáis un coche inicial Tendréis que ahorrar para compraros un coche mejor Porque para variar en estos juegos gana el que tenga el mejor coche Para ganar dinero simplemente tendrás que conducir Y además cuando descubras ciertas localizaciones en el mapa Conseguiréis un extra de dinero Con lo que el juego te anima a descubrir el mapa Lo cual está bastante bien Si queréis podéis conducir de forma libre por el mapa Pero también podéis participar en todo tipo de carreras Por el mapa de Driving Simulator Encontraréis un montón de carreras diferentes Con lo que estoy seguro de que no os vais a aburrir Una vez consigamos algo de dinero Podremos comprar nuevos vehículos En los que tenéis una gran variedad para elegir Y además todos estos coches podremos customizarlos completamente a nuestro gusto Tanto por el exterior como un tema de mecánica del coche Así que pasando con la puntuación Driving Simulator se va a llevar 4 yanuts y medio en diversión Ya que este juego cuenta con un montón de carreras distintas Además de que puede haber hasta 100 jugadores en la misma sala Con lo que nunca os faltarán jugadores en una carrera Y en cuanto a las mecánicas de conducción Estas son un poco más simples y manejables que las de los otros puestos Para así hacer más fácil el juego Con lo que se va a llevar 3 yanuts y medio en este aspecto Con lo que contando todo esto Driving Simulator se va a quedar con el segundo puesto en el top Y antes de pasar con el primer puesto Me gustaría hacer una mención especial a Project Track Day Un juego de carreras bastante realista Lo dejo como mención especial ya que aún está en progreso Y solo podemos jugar el modo entrenamiento Es decir, aún no están disponibles las carreras Pero aún así, os aseguro que es muy divertido Y os recomiendo mucho jugarlo Número 1 Ultimate Driving West Over Islands Y el primer puesto del top se lo lleva a un juego Que no solo se centra en coches y en las carreras Sino que es un juego muchísimo más completo Y con más posibilidades En Ultimate Driving podemos elegir entre 6 trabajos diferentes Camionero, conductor de transporte público Cartero, policía, bombero o trabajador de carretera Aunque para los 3 últimos que acabo de mencionar Lamentablemente hay que pagar Aunque bueno, hasta hace poco ser camionero era de pago Y ahora lo han hecho gratis Con lo que a lo mejor hacen gratis más trabajos en el futuro Si no te interesa ningún trabajo Simplemente puedes ser un ciudadano Y podrás ganar dinero a base de conducir y ganar carreras Aunque ya os aviso que el factor roleplay está muy presente en este juego Has de respetar las leyes de tráfico o te van a multar Y si incumples muchas seguidas La policía te buscará y te llevará a la cárcel Y os aviso que son más de 5 minutos los que tienes que pasar allí Respecto a los otros trabajos El trabajo de camionero es muy parecido al juego Eurotrack Simulator 2 En él tendrás que llevar una mercancía de un lugar a otro Y según el estado en el que la entregues Te pagarán más o menos por ella En el trabajo de conductor de transporte público Es algo más libre Tendrás que llevar a los ciudadanos de un lugar a otro Y en cuanto al trabajo de cartero Tendrás que llevar el correo a las casas Con lo que ya ves que este juego se centra mucho en el roleplay Así que pasando con la puntuación Ultimate Driving se va a llevar un merecido Janus de diamante Ya que puedes hacer carreras Explorar el mundo Personalizar a tu gusto los vehículos Y desempeñar un montón de trabajos diferentes Lo que hace a Ultimate Driving un juego muy divertido Con lo que una vez contado todo esto Va a hacer que Ultimate Driving se quede con un muy merecido primer puesto Y bueno, esto ha sido el top Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y si conoces algún juego de coches que no haya aparecido en el top Siempre lo puedes dejar abajo en los comentarios Y antes de despedir el vídeo Como siempre Me gustaría agradecer el apoyo a los miembros del canal Desde aquí mando un saludo a Molly A LeminiXBlogs A Caballero Banano A FabricioX72 A Bolsa de Uvas A Diego Bautista Martínez A Matthew Y a Carita Feliz Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo No olvides dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte Para no perderte más contenido como este Así que dicho esto Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!